¡Gracias por ver el video! Fueron acusados de energía, torturados y quemados en nombre de Dios Simplemente por defender sus ideas, por mostrar una mentira Ya nadie se aguarda y las colpas al diablo ¡Gracias! 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 Y muertes y muertes es el nombre de Dios. ¡Y piches Dios! Torturados y torturados es el nombre de Dios. ¡Dios! ¡Dios!